Hablamos en varios momentos del año, sobre todo en la época de elecciones, con Juan Ibarguren, secretario de Turismo de Pinamar, por supuesto, en su secretaría, manejando el destino turístico de uno de los centros turísticos más importantes del país. Pero ustedes saben muy bien que Yesa Martín Yesa no va a seguir como intendente y el elegido para continuar en este espacio político y para que Pinamar siga dentro de Juntos por el Cambio es justamente Juan Ibarguren. Así que esta va a ser una nota distinta. Siempre hablamos solamente de turismo y ahora ya hablamos con un hombre muy joven, muy preparado, pero que tiene el desafío de continuar la tarea que ha encaminado Yesa durante estos años. Juan, el gusto de saludarte, Gustavo Tubio, Raúl Vázquez, te saludan, buen día. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Saludos a todos los que están escuchando, ¿cómo andan? Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, preparándote, un lindo desafío, ¿no? Un muy lindo desafío, la verdad que sí. Ya ser funcionario del equipo de Martín fue un muy lindo desafío allá por el 2015 cuando arrancamos. Yo arranqué en la Secretaría de Hacienda al principio, en la primera gestión, y en la segunda gestión, bueno, en la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la ciudad, que también son dos áreas muy importantes, ¿no? Una tiene que ver con lo económico y que atraviesa, te da una visión y un panorama de todo el municipio, y la otra que tiene que ver con la principal actividad del partido, ¿no? Que es el turismo, justamente, que también te da una visibilidad y te da mucho contacto con la comunidad, con la comunidad a través de instituciones, a través de comerciantes, de gastronómicos, de hoteleros, de comerciantes en general. Así que, bueno, ha ido, fue como bastante natural que se fue dando que sea una posibilidad. También creo que, bueno, mérito del laburo y el esfuerzo, y ahora encarando esta nueva etapa, que es la campaña, para mí, la primera vez que hago una campaña, yo no venía de la política en el 2015. Pero, bueno, me fui entusiasmando con la ciudad y comprometiéndome y queriendo solucionar la vida de la gente, a los vecinos, a hacer de Pinamarca una ciudad con la mayor calidad de vida posible. Entonces, creo que ese compromiso fue creciendo y ahora estoy para dar un segundo nivel en ese compromiso. Y estoy ahora como representante del PRO de cara a las próximas pasos. Así que muy contento. Y vos sabés que se da algo muy particular, porque, bueno, Martín también es un hombre muy joven, y generalmente cuando pasa esto, que una persona joven, con fuerza, con ganas, empieza a tener una buena intendencia, bueno, después está la tentación de perpetuarse en el poder. Ha pasado, y pasa, vos lo sabés muy bien. Bueno, acá, Yesa dice, hasta acá llegó este periodo, por lo menos, de mi vida política en Pinamar, es el momento de otra gente. Y eso es sano, ¿no? Eso es sano. Súper sano, súper sano. Bueno, bueno, esto había sido una idea de María Eugenia Vidal, cuando estuvo en la gestión de la provincia. Había cambiado la ley para que no haya más de dos intendencias posibles, ¿no? Y después se modificó, se fue un poquito de vuelta, ahora es limitada nuevamente, y se podría tener una tercera reelección, pero Martín, fiel a sus convicciones y valores, ha decidido dar un paso acostado, creo que es muy sano para el ejercicio de la democracia, también para la política en general, ¿no? Que nuevas generaciones crezcan y nadie se perpetúe en el poder, que termina haciendo daño, ¿no? Bueno, así nos fue yendo los últimos 20 años en la Argentina, lamentablemente, ¿no? Ah, y lógico. Juan Ibarguren, ¿cómo te va? Hoy Martín, ¿cómo estás? Muy bien, mi hijo, te interrumpo con una pregunta que no sé si tiene que ver con esto o no, pero de alguna manera me interesa ver, porque ¿qué pasa? Pinamar, para quienes estamos aquí, es aquella ciudad que visitamos y disfrutamos en enero y febrero. El desafío, me imagino, que creo que ya Martín César lo había superado, pero tal vez tu desafío es mantenerlo, que de alguna manera Pinamar sea una ciudad con propuestas, no solo en vacaciones de invierno y vacaciones de invierno, sino una propuesta integral para aquel ciudadano que quiera visitarla. ¿Cómo se consigue eso? Porque al mismo tiempo también me imagino que se apasivo un poco la vida pinamarense fuera de temporada, ¿no? ¿Cómo haces, o cuál es el desafío, o cómo mantenés el desafío para que Pinamar sea una propuesta interesante durante todo el año? Bueno, eso lo he venido trabajando desde la función en la Secretaría de Turismo, ¿no? Algo que siempre pasó en Pinamar, en Ciudades Custeras, es esto de la diferencia en las diferentes estaciones, ¿no? Obviamente somos ciudades de verano con un recurso natural que es el mar, que se disfruta muchísimo más cuando hace calor, obviamente, y la gente siempre nos viene a visitar por eso, y bueno, romper esa nacionalidad, tratar de tener una ciudad más activa durante todo el año, que vengan a visitarnos. Bueno, fue el laburo que venimos haciendo en estos últimos años, y creo que le hemos cambiado la lógica a Pinamar, y hoy es una ciudad que tiene mucho más movimiento. Aprovechamos la pandemia para reposicionarnos, y no solamente vendernos como una ciudad de verano, sino como una ciudad de todo el año, con locales abiertos que no paran de abrir durante toda la etapa invernal también. Vivimos metas de construcción a lo largo de los últimos años. Hemos invitado a muchos propietarios residentes, perdón, no residentes, gente, mucha gente que viene acá acá, que por ahí había dejado de venir, y venía solamente en verano, y ahora de repente en Pinamar está buenísima, pasan cosas, tenemos movida cultural, movida nocturna, movida deportiva, cuando venís, la pasás muy bien, hoy también la ruta hace que todo sea más fácil, porque tenemos el último tramo, quedan 56, doble mano, entonces hoy ya tenemos un movimiento mucho mayor a la habitual, al que estábamos acostumbrados antes de la pandemia, y eso ha logrado que sea más atractiva la ciudad para venir a visitar, así que eso es un trabajo día a día, con las instituciones, con los gastronómicos, con los hoteleros, para que podamos tener actividad, para que podamos estar abiertos, para que el que venga en temporada baja tenga cosas para hacer, y eso se va logrando, por supuesto, no es un día para el otro, no es tampoco tan sencillo, porque como te decía, la gente quiere venir al mar a meterse, en invierno se va al sur, se va a otros lugares de calor, pero la ciudad está buena también para visitarla durante el resto del año, no solamente en verano, a mí personalmente me encantan los meses fuera de temporada, porque uno aprovecha mucho más la ciudad, cuando no hay nadie, pero bueno, a ver Juan, quiero hacerte la última, porque quiero ser respetuoso con tu equipo, sé que tenés una mañana muy complicada, así que te hago la última, que tiene que ver con este desafío, ahora que tenés esta posibilidad de llegar a la intendencia, que tiene que ver con el problema general del partido de la costa, cuando una ciudad va creciendo, como Pinamar, por supuesto, hay desafíos importantes, en cuanto al agua potable, a las cloacas y demás, me imagino que esa va a ser un foco en tu gestión. Sí, fundamental, todo lo que tiene que ver con la infraestructura de una ciudad que crece, y Pinamar tiene ese desafío, que crece más de lo habitual, más que lo que crece de otra ciudad, hemos sido en el último censo la ciudad que más creció, y eso, bueno, tiene sus consecuencias, ¿no? Los servicios empiezan a ser cada vez más, las demandas son mayores, no es un problema, pero si no, una cuestión de ocuparse, sí, por supuesto, como decías vos, en los servicios, hace poquito inauguramos todo lo que tiene que ver con agua corriente en Cariló, en la zona comercial y hotelera, eso fue muy importante, bueno, y así vamos, hay una segunda etapa que va a tener que ver con conectar agua corriente en el resto de la localidad, después en Nostende también tenemos algunas obras en marcha, y eso es un laburo constante que se va haciendo a medida que va creciendo la ciudad, y del cual vamos a estar muy atentos, por supuesto, y después tenemos otras complicaciones como la salud, la salud también está muy demandada últimamente, la salud es una competencia provincial para el que no sabe, y realmente en los últimos cuatro años no se han hecho en cargo de nada, entonces es muy difícil con recursos municipales, que los tenés pensados para ir para una obra, de espacio público, para una obra de cloacas, bueno, tenés que ocuparse también de la salud, creo que ha mejorado muchísimo el servicio de salud en nuestra comunidad, pero bueno, también es un problema del día a día, porque hay cada vez más gente que se atiende, porque la demanda es mayor, y porque también la pandemia ha traído algunas complicaciones, la salud mental, y estamos trabajando en todo eso, queremos tener la mejor calidad de vida para los pinamarenses, y quienes nos visitan, así que ese va a ser el desafío, y poner a Pinamar en el siguiente nivel. Juan, te mandamos un abrazo, y bueno, lo mejor. Un abrazo grande, muchas gracias por el espacio, y estamos en contacto. Un abrazo, hijo. Ahí lo tenemos a Juan Ibarguren, actual secretario de Turismo y Desarrollo Económico de Pinamar, y precandidato entre las elecciones, con el sueño de ocupar el cargo de Martín Yesa, para que el mismo espacio político continúe allí en Pinamar. Veremos con qué resultado.